Y estamos aquí nuevamente muchachos en un nuevo capítulo con el Fútbol Club Nuremberg Vamos al siguiente partido contra el Pauli, vamos a de una, no vamos a perder mucho tiempo Vamos a lo que vamos, vamos a jugar este partido, ya tenemos aquí la titular Los jugadores están en un buen nivel más o menos Así que vamos de una vez al grano, vamos a jugar el primer partido del capítulo de hoy Bueno ya estamos aquí en este partido contra el Pauli, vamos de visitantes Tenemos que soltarnos un poco más, no sé si ustedes lo notan pero a veces como que no me acostumbro a la cámara Pero bueno tenemos que tratar de hacerlo lo más natural posible Fuera de cámaras lo hago mucho mejor Pero bueno tenemos que de verdad tratar de soltarnos un poco más y bueno actuar mucho mejor con ustedes Y ya saben muchachos, los espero en los comentarios para ver que podemos mejorar de este equipo ¿Listo? Vamos a ver como nos va en este partido Vamos a ver si podemos ganar en el día de hoy Shuffler, la toca Shuffler para así Corre Shuffler pero no puede, no pasa nada Aquí la tiene el señor Burns, pegale señor Burns Uy, que buena señor Burns Ahí nos la tapó el calvito Vemos el gran tiro de Burns Vamos la tiene Uy, bonita Golazo mi Zidhan Ay no puede ser ¿Qué te comen mi Zidhan? Esa pierna izquierda no te sirve ni para ir al baño parcero Ahí está el técnico, parece que ya corrigieron el bug del técnico con el uniforme Así que bueno, eso está muy bien por parte de EA Sports Tú ya mi Zidhan Golazo sí señores, ahí está Mi Zidhan, mi Zidhan Creo que se pronuncia mi Zidhan o mi Zidhan, no sé Pero muy, muy buen gol del FC Nuremberg Aquí vemos a Sik, que es el de los pase gol Muy buen pase para mi Zidhan Y un tremendo zapatazo del jugador del FC Nuremberg Que no la pudo ver ni el portero Muy bien muchachos, vamos muy bien Yo les quería decir también En esta segunda división me parece que está muy bien el nivel legendario con estos sliders Si llegamos a ascender por alguna buena razón Vamos a subir a definitiva Porque obviamente pues la primera división es mucho más difícil que la segunda división Como todos sabemos, es lo lógico Entonces llegaremos a primera división Si es que llegamos y subiríamos a definitiva la dificultad ¿Estás listo muchachos? Uy, buena portero, vale, matenia, no pasa nada Ahí tenemos portero, portero es lo que tenemos Vemos la tremenda tajada del portero del FC Nuremberg Bueno, se termina el primer tiempo, uno por cero Muy bien muchachos, vamos con todo el segundo tiempo Muchachos, yo les quería preguntar a ustedes ¿Ustedes creen que hoy en día, ya vamos para el 2021? ¿Será que podemos crecer en este canal? O sea, pues es muy complicado como ya sabemos Un canal de YouTube hoy en día Pero pues yo tengo fe, yo tengo fe Que podemos seguir creciendo pues en este canal tan pequeño Pero pues gracias a ustedes Podemos ir haciéndolo de a poco Como ven pues yo he crecido de a poco Pero pues es de valorar eso por parte de ustedes Estoy muy agradecido por eso Sin embargo pues a los nuevos que vayan viendo los videos Yo pues les pido una ayuda a ustedes De que se suscriban, den like, compartan Si les gusta el contenido Que interactúen conmigo para hacer un mejor modo carrera Realista, muy bien muchachos Y pues seguir creciendo muchachos Este canal es mío pero pues de ustedes también Podemos seguir creciendo cada día más listo Entonces sigamos así Y vamos a hacer el segundo gol Uy, por poco La tiene, la pide Sig La tiene Sig Uy no, que horrible Vamos a hacer cambios Vamos a darle la oportunidad a Kopke A Dovedan también le vamos a dar un rato de juego Vamos a ir así por el momento Se viene, se viene Uy, ahí está el gol Golazo Uy, ahí está el golazo Y eso que lo acabé de sacar por Kopke Pero bueno pues ya que ya hicimos el cambio No hay nada que hacer Igualmente es para darle descanso Darle descanso a los muchachos Dale rotación Vamos ganando 2 por 0 Pero sí señores, este es el goleador del equipo Precisamente había metido a Kopke pero bueno hay que darle rotación a los muchachos para que no se me estresen, para que estén felices todo el tiempo Listo, 2 por 0 2 por 0 aquí están los cambios Aquí están los cambios y vamos a ver si podemos conseguir el tercer gol Vamos Handwerker Vamos Handwerker Uy, ojo ahí muchachos Ojo No pasa nada, no pasa nada Vamos Vale, la tiene Kopke Toca la Kopke Va al fondo Vamos Hawk Corre Hawk Pégale Golazo No, como le da así de feo Bueno se termina el primer partido de este capítulo muchachos Una victoria 2 por 0 de visitante muy importante Así que vamos por buen camino por el momento Vamos a seguir luchando, vamos allá Y el siguiente partido amigos es contra el AUE Football Club No, es que esos nombres son muy complicados en serio Yo creo que por eso casi nadie hace modos carreras en Alemania Pero bueno nosotros sí Como vemos estamos en la posición número 4 Pues por detrás precisamente de este equipo contra el que vamos a jugar Voy a tratar de pronunciarlo Erzgebirge Joder Bueno más o menos Vemos aquí a Schaffler con 6 golecitos Va de tercero y de primera posición está el goleador de este equipo contra el que vamos a jugar Así que yo creo que va a ser un partido muy interesante Vamos a salir con la misma formación, con los mismos jugadores Loquen Permet dice que quiere jugar, que no sé qué Pero bueno yo creo que tiene que esperar porque aquí el que manda soy yo Bueno nosotros, ustedes también Vamos a ver el primer partido Bueno el segundo partido Que digo el segundo partido Y veremos qué pasa Qué pasa en este partidazo Aquí está el goleador de la Bundesliga 2 Lo vemos pero bueno vamos a tratar de hacer más goles con Schaffler Para que también sea goleador de pues de la Bundesliga 2 Vamos con toda Uy no No Uy ojo ojo Buena portero Empezó picante este equipo Vamos Sik Ya tiene Schaffler Pégale Schaffler Golazo Uy no Horrible que tiro tan malo No Tuya Sorensen No Sorensen No Joder Bueno nos marcan el primero muchachos El equipo está un poco complicado Por alguna razón buena Están en una posición mejor que la de nosotros Aunque no es por mucho Pero bueno se ve que el equipo está jugando muy bien Y aquí bueno el equipo contrario no Está jugando muy bien Nos está llegando seguido No hemos podido tener una clara Pero tenemos que seguir intentando No pero porque la están quitando tan fácil Uy Nos hemos salvado muchachos Está muy complicado este equipo Pégale veranos Jueves penal No profe eso es penal Bueno se termina el primer tiempo 1 por 0 Si vamos 1 por 0 Está duro Está duro el partido Tenemos que mejorar Mejorar en ataque No hemos podido llegar prácticamente Nada Vamos a seguir haciendo todo lo posible Por marcar un gol Nada El equipo si nos complicó Nos complicó mucho amigos Bueno 2 por 0 Ya terminando el partido No pudimos hacer nada más Bueno ya que no se puede hacer nada Ya nos toca Entra muy tarde pues ya Ya nuestro delantero Perdimos Lastimosamente vamos a ver pues el próximo partido A ver que tal nos va Trataremos de recuperarnos Ya que perdimos de locales Bueno parceros ya nos bajaron a la posición número 7 Con 18 puntos Se nos complica la liga Pero tenemos que seguir intentándolo El siguiente partido Contra el Sandau Sandau Nooo Bueno vamos muchachos Vamos Chafler Estás perdiendo terreno con los otros goleadores Primer tiempo 0 por 0 No nos hemos hecho daño Pero bueno Está muy cerrado el partido Veremos cómo va el segundo tiempo Está complicado esto Otra vez Estos partidos se están poniendo muy difíciles No sé por qué Pero se está poniendo cada vez más duro Nooo No muchachos No sé qué está pasando Se puso más duro el nivel No sé Tiro de esquina para el equipo contrario Bonito gol de cabeza Vemos la repetición No podemos No sé qué nos está pasando A veces le gana Misidjan Misidjan Acabeciando el más enano Contra ese Que es mucho más alto Casi la coge con la mano Pero bueno 1 por 0 Trataremos de empatar Nooo Pero por qué tan fácil Ah Golazo lo que emper Nooo Esto de Tener el tiro en 72 De dificultad Es muy complicado Pero pues me gusta Me gusta Me parece muy realista Por lo menos No es tan automático Pero bueno Sigamos tratando De hacer gol No puede ser No muchachos Dos partidos Seguidos Perdidos Increíble Ahora sí Se está poniendo Gris esta vaina Está poniendo Complicadísimo Bueno Tenemos que igual Seguir así Tratando de hacer Buenos partidos Porque no Tenemos más De donde escoger Jugadores Tampoco soy muy bueno Entonces tenemos que esperar Al próximo mercado De fichajes A ver si compramos Algo O algún jugador Interesante Que nos ayude A mejorar La plantilla Porque Qué más le vamos a hacer Perdemos 2 por 0 Nuevamente Y ya pues No Pues quedamos Con un sabor Agridulce Por perder Dos partidos Seguidos No pudimos sacar Más puntos De estos tres partidos Que jugamos En este capítulo Solamente ganamos Uno Pero Muchachos Pues tenemos que Seguir intentándolo Y luchando Por tratar De llegar Hacia ascenso Que es la idea Pues con este equipo Tratar de ascender Como ya sabemos Así que amigos Pues espero les haya gustado Este capítulo Estoy un poco estresado No me gusta perder Y eso que aquí Con ustedes Disimulo mucho Porque si no estuviera En cámara Estaría como loco Pero Pero bueno Gracias por ver El video Muchachos Espero que me regalen Sus likes Sus suscripciones Espero que les guste Este video Tengo Una serie nueva Que quiero traer Al canal Y después Pues más adelante Se las quiero compartir Y estoy muy seguro Que les va a gustar Así que muchas gracias Nos vemos en un próximo video Y un like Por favor Adiós amigos Adiós 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 Adiós